Miembros de la policía sobre estos hechos enfrentaron y apresaron a un hombre que vinculan con las muertes recientes de dos agentes en la provincia de San José de Ocua, como al rapto también y posterior asesinato de un supuesto narcotraficante. El detenido, quien resultó herido, fue identificado como Nelson Medina Mateo, mientras que su acompañante emprendió la huida y es perseguido por la policía entre la loma del municipio Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel. Al hombre, de hecho, se le vincula a las muertes del teniente Johnny Arias Cabrera, de 41 años, y al cabo Félix de Olio Paredes, de 25, además del asesinato del supuesto capo Edinson Addis Mejía Mejía, que fue secuestrado en Villa Sombrero de Baleares.